Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos ya está entregada la primera unidad del Bugatti 110i, el coche hypercar de los 8 millones de euros y bueno, como sabemos la marca automotriz italo-francesa ya entregó el primer ejemplar de su modelo 110i, fabricado de manera artesanal en el mundo del mundo. En el cuartel central de la marca en Molsa, en Francia y bueno, hablemos de aquello, bueno, pocas horas luego de presentarse en el concurso Eleganza Pebble Beach en la versión 2019, los 10 ejemplares disponibles del Bugatti 110i se agotaron completamente a un precio neto de 8 millones de euros cada uno. Esta pequeña serie se fabrica de manera artesanal en el cuartel central de la marca italo-francesa Molsa en Francia y bueno, el 110i es un tributo al empresario italiano Romano Artioli y el arquitecto Giampaolo Benedini, los hombres que crearon el mítico coche EB110 hace ya más de 30 años y bueno, aparte de por su espectacular estética y su eficacia aerodinámica, el 110i emplea el conocido bloque tipo W16 de 80 litros que tiene como potencia 1600 cd hasta las 7000 revoluciones por minuto, características que suponen todo un reto en materia de refrigeración. Bueno, por eso la aerodinámica está bastante estudiada y también se posee un radiador de aceite que permite regular la temperatura del motor para que permanezca lo más estable posible. Las pruebas incluyeron pruebas extremas de más de 50.000 kilómetros tanto en pista como en ruta, con temperaturas entre menos de 20 grados celsius o de 45 grados celsius en el desierto de Arizona en Estados Unidos. El Shento Dechi tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora 2,4 segundos, tiene como aceleración hasta los 200 6,1 segundos y en los 300 tiene como aceleración 13,1 segundos y además tiene como velocidad máxima 380 kilómetros por hora. Como sabemos, los 10 ejemplares se agotaron en horas y bien el objetivo era comenzar la entrega a finales del año 2021 o sea el año anterior debido a la pandemia de COVID-19, la fecha se retrasó, de hecho el primero de los 10 ejemplares disponibles ya fue entregado. Se trata de una unidad terminada en EB110 Flu, un color distintivo sinónimo de esta firma automotriz italo-francesa, dado que se utilizó en el coche original mencionado y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao.